Buenas, soy Adrián Lillo y estamos aquí en el evento de Meme Expression presentando mi marca de ropa que se llama Lillo Clots. Aquí a la derecha he querido poner la antigua colección para que todo el mundo que venga pueda disfrutar de una prenda de Lillo Clot al precio más bajo y luego aquí podemos ver la nueva colección y es ropa urbana sobre todo, ropa para gente joven pero tenemos desde la XS hasta la 3XL para que todo el mundo tenga oportunidad de tener ropa y de tener la prenda guay. Luego aquí también tenemos la nueva colección y eso tenemos prendas como esta también para hombres con colores fluorescentes, con bordados y sorprenda eso para gente joven, gente que quiera vestir diferente. Bueno esta es mi marca y espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!